Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Te digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Te digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, buscaba aún así Desde que te vi, buscaba aún así Y por fin te conseguí Y ya no quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ya no quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ya no quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Te digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Contigo y quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Te digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Yo te digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi Buscaba aún así Desde que te vi Buscaba aún así, y por fin te conseguí Buscaba aún así, y ya no quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta ¡Suscríbete al canal! 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 Y por fin te conseguí Desde que te vi Yo me enloquecí Buscaba aún así Y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás Y ya no quiero a nadie más Yo te conmigo quiero pasarla Mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás